Hasta se acercó, dijo Eli, venga, y beso, y apapacho, me puedo acercar. Muy interesante. Fíjate, fíjate. Pero bueno, también tuvimos la oportunidad de ver cómo la audiencia y sus compañeros se pusieron máscaras en símbolo de apoyo para Blue Demon. Era obvio, digo, obviamente la sorpresa fue fuerte, la emoción fuerte para Lili, pero es que una máscara que se ha cargado por tantos años, por generaciones, no la puedes quitar así nada más. Es un secreto. Aparte, mira, esta parte ahí me encanta, cuando dice, papi, nunca te voy a defraudar, eso me encanta.